Este miércoles es el último día de la vela de Santiago y Santa Ana que culmina con los cultos a la imagen de la santa. Tras los gozos que se disfrutaron a medianoche desde la parroquia de Triana, la imagen de la santa estuvo en veneración. Una jornada además, la de este miércoles, en la que se van a entregar los galardones a los trianeros de honor, adoptivos y honoríficos. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy tenemos que hablarles de salud y de educación. Porque la Junta de Andalucía ha entregado este miércoles un total de 398 dispositivos digitales en las 62 aulas hospitalarias de toda Andalucía. 28 de ellos en el Hospital Virgen del Rocío, de nuestra ciudad. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de urbanismo. El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con todas las áreas implicadas, ha realizado hoy una intervención de emergencia en la calle Vascongadas, ante el riesgo de derrumbe del edificio, ha abandonado y ha procedido a la limpieza, retirada de grafitis y adecentamiento de la zona. La expansión de la economía española este año se producirá a un ritmo sustancialmente mayor del previsto inicialmente por el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a revisar al alza su previsión de crecimiento para España en 2023 hasta el 2,5%. Y en Deportes, el mercado de fichajes copa la actualidad de los equipos andaluces, especialmente en el Real Betis, donde su director deportivo, Ramón Planes, analiza la situación actual y la previsión de fichajes, mientras que el presidente Ángel Aro pide una ampliación de capital a los accionistas. Se lo contábamos en titulares, este miércoles es el último día de la velada de Santiago y Santa Ana, que culmina con los cultos a la imagen de la Santa. Tras los gozos que se disfrutaron a medianoche desde la parroquia de Triana, la imagen de la Santa estuvo en veneración. Una jornada además, la de este miércoles, en la que se van a entregar los galardones a los trioneros de honor, adoptivos y honoríficos. Los gozos de la señora Santa Ana, interpretados por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, fueron uno de los broches de oro de la velada de Santana del 2023. Una noche que siempre se queda marcada en el corazón de los trianeros y trianeras, que cada año disfrutan, desde la parroquia, de las nanas dedicadas a Santa Ana. Los ones de la banda, los fuegos artificiales y el repique de las campanas de la torre, dieron paso a la jornada que la Iglesia Católica celebra, el Día de San Joaquín y Santa Ana. Este miércoles además, será la entrega de los galardonados y contará con la colaboración especial de Rosario la Tremendita. El acto será presentado por José Antonio Rodríguez y el fin de fiesta estará a cargo de los Alpresa. Este año los reconocimientos como trianeros de honor recaen en personalidades destacadas, como José Luis Manzanares Japón, Vicente Flores Luque, Rocío Álvarez Hurtado Láquica, Francisco Fernández Ríos Curro Fernández y José de la Cerda Pérez Chico. Por su parte, las trianeras del año serán Ana María Moreno Fernández y María del Rosario Naranjo Calista Suiz. A su vez, se otorgará el título de trianero adoptivo a Fray Javier Rodríguez Sánchez. Entre las instituciones honoríficas destacan el mercado de Triana, el Santa Ana Futbol Sala y la peña sevillista de Triana. Y hablando de esta fiesta mayor que hoy se despide, el Ayuntamiento anuncia una nueva ordenanza para la vela de Santiago y Santa Ana. Ante la denuncia interpuesta con Izquierda Unida por parte de la Policía Local para la retirada de la bandera LGTBI de su caseta en esta vela. Y ha señalado que la literalidad de la ordenanza pudo haber inducido a error a la gente de la policía local que la presentó. Además, el delegado de Fiestas Mayores y del distrito Triana y los Remedios, Manuel Alés, ha respondido a las acusaciones de homofobia de Izquierda Unida, destacando que la bandera arcoiris ondea en el edificio público de Triana. En relación a la moción urgente presentada por Podemos e Izquierda Unida, esta busca evitar práctica de persecución y modificar una ordenanza que, según la formación, tiene un carácter de represión política hacia organizaciones como la suya. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional entregará un total de 398 dispositivos digitales en las 62 aulas hospitalarias de toda Andalucía. 28 de ellas van para el Hospital Virgen de Rocío de nuestra ciudad, donde este miércoles han acudido las consejeras del ramo, Patricia del Pozo, acompañada por la titular de Salud y Consumo, Catalina García. El programa de aulas hospitalarias cuenta con 62 unidades atendidas por 59 docentes en total, de las que 47 son aulas hospitalarias y 15 unidades de salud mental infantil juvenil. Todas ellas recibirán ordenadores portátiles para el alumnado y el profesorado. Durante el último curso han pasado por estas aulas en Andalucía alrededor de 15.000 alumnos y alumnas. Un programa fundamental, en este caso son unos Chromebooks que vienen fenomenal para los niños, son un gran instrumento para el aprendizaje, para además poder estar conectado con todo el banco de recursos educativos digitales que tenemos en la consejería. Son instrumentos fundamentales para mejorar los resultados y el aprendizaje de nuestros alumnos. La entrega de los dispositivos tiene como objetivo atender la escolarización del alumnado hospitalizado y que pueda continuar con el proceso educativo con total normalidad. Este programa repartirá casi 80.500 dispositivos, lo que supone una inversión de más de 19 millones de euros. Un niño que al final con esta, que al final integra su proceso, al final también su proceso de salud se ve beneficiado. Creemos que es muy importante que los niños que pasan por un proceso y en una situación de vulnerabilidad tengan atendidas todas sus necesidades y una de las más importantes es esa conexión con su mundo habitual y esta aula los conectan con ese mundo habitual de ellos, con esa rutina que aquí pierden cuando llegan. En concreto, 1.048 niños y niñas se acuden a lo largo del año al aula del Hospital Infantil, mientras que en el aula de Oncología Pediátrica reciben atención 91 escolares. Ambos espacios son recursos de los que dispone la Junta de Andalucía, que fusiona el cuidado sanitario y educativo. El programa de atención a este alumnado tiene distintas modalidades, con el objetivo de compensar las dificultades del alumnado enfermo y garantizar la continuidad de su proceso educativo. El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con todas las áreas implicadas, ha realizado hoy una intervención de emergencia en la calle Vascongadas. Ante el riesgo de derrumbe del edificio, ha abandonado y ha procedido a la limpieza, retirada de grafitis y adecentamiento de la zona. Han intervenido nueve trabajadores y cuatro máquinas para la realización de trabajos de retirada de hierba y pintadas, limpieza viaria y limpieza con agua a presión. La actuación conjunta de los servicios municipales ha permitido asegurar el edificio y se han llevado a cabo labores de adecentamiento y limpieza integral. Tras las elecciones generales de este 23 de julio, el Partido Socialista continúa explorando las vías para poder formar gobierno, con todas las medidas apuntadas a Junts como clave para lograrlo. Desde la formación de Pedro Sánchez reclaman discreción para negociar y siempre dentro de la Constitución. Tras las elecciones generales del 23 de julio, el Partido Socialista continúa explorando las vías para poder formar gobierno, con todas las miradas apuntando a Junts como clave para lograrlo. Desde la formación de Pedro Sánchez reclaman discreción para negociar, siempre dentro de la Constitución. Cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Así que hacer otros comentarios, otros planteamientos distintos, alejarse de esa realidad que el Partido Socialista representa. Bildu afirma que ya ha hablado con alguien del PSOE, pero lanza una advertencia. Aquí no se puede construir una alternativa, y esa alternativa siempre depende de los independentistas sin empezar a hablar, hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial, de las naciones sin Estado, etcétera, con absoluta normalidad, con absoluta serenidad. En el Partido Popular, su líder no renuncia a intentar llegar a Moncloa y pone su mirada en el PSOE tildándole de partido de Estado. Creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernase los independentistas, porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos, y sin embargo los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos. En cualquier caso, desde el Gobierno en funciones piden tiempo, insisten en que se deben seguir los pasos que marca la democracia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido su apoyo y el de todos los compañeros andaluces a Alberto Núñez Feijó para afrontar el debate de investidura como presidente del Gobierno y ofrecer a los españoles un Gobierno, según Moreno, estable, viable y fiable. Y por eso va a trabajar, como él mismo ha anunciado, sin descanso, para llegar a esa investidura con el objetivo, independencialmente de los apoyos que se puedan obtener, en lo que se está trabajando con otras fuerzas políticas, pero con la esperanza, precisamente, de ofrecer a España un Gobierno de altura. Y por eso vamos a estar trabajando todos con él en esta situación compleja que ha quedado después del 23 de julio, donde lo sencillo sería simplemente dejar que el preferido de los españoles, que no es otro que el PP y Alberto Núñez Feijó, fuera quien presidiera. Sería tan sencillo como que el acuerdo que propuso Alberto Núñez Feijó en aquel debate de dejar gobernar a quien fuera más votado se hiciera visible en la próxima investidura por parte del Partido Socialista. Desgraciadamente, no creo que el sanchismo esté a la altura de las circunstancias y necesidades que tiene España. También el secretario general del Partido Socialista en Andalucía se ha pronunciado. Espadas ha valorado que su partido ha recuperado pulso en las elecciones generales desde pasado domingo, tras tocar suelo, según sus declaraciones, en el resultado de las elecciones autonómicas de 2018 y 2022. Desde el PSOE de Andalucía hoy, inevitablemente también, valoraremos lo que significa el que paso a paso vamos recuperando en votos la confianza desde esas autonómicas de 2022. 2022 significa que para nosotros vamos en la dirección correcta. Esto no significa ni que estemos exultantes, pero tampoco, como algunos nos querían ver, completamente desaparecidos. Desde las autonómicas del 2022 aquí, hemos tenido dos elecciones en las que hemos vuelto a recuperar el pulso, los votos y, bueno, pues la que nos permite ser ahora mismo alternativa de nuevo de gobierno. Desarticulada una organización criminal dedicada a la importación y venta de productos falsificados e intervenidos casi 250.000 artículos. Se han detenido a 39 personas en Madrid, Sevilla, Girona, Málaga y Tenerife, con 13 registros domiciliarios simultáneos y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al público. El entramado contaba con una estructura piramidal compuesta por los líderes, con funciones de dirección y control, los vendedores relevantes o buzones, el jefe de distribución y, en el último escalón, los vendedores base o manteros. La organización modificaba constantemente su modus superandi, así como las formas de pago, las vías de entrada de la mercancía y de distribución del género, con la finalidad de evitar ser detectados. Y hablamos ahora de economía con buenas noticias. La expansión de la economía española este año se producirá a un ritmo sustancialmente mayor del previsto inicialmente por el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a revisar al alza su previsión de crecimiento para España en 2023 hasta el 2,5%, mientras que mantiene el 2% de pronóstico para 2024. La expansión de la economía española este año se producirá a un ritmo sustancialmente mayor del previsto inicialmente por el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a revisar al alza su previsión de crecimiento para España en 2023 hasta el 2,5%, mientras que mantiene en el 2% el pronóstico para 2024. De este modo, España se sitúa a la cabeza del crecimiento esperado en 2023 entre las principales economías avanzadas en las nuevas proyecciones publicadas este martes por la institución internacional después de que el Fondo Monetario Internacional haya aplicado al país la mayor revisión al alza para el pronóstico de expansión de este año. De hecho, si bien la nueva previsión del Fondo para España en 2023 supone una mejora de un punto porcentual respecto de su pronóstico del pasado mes de abril, en lo que va de año ha aumentado en 1,4 puntos porcentuales su estimación del ritmo de recuperación para la economía española, ya que en enero anticipaba una expansión del 1,1%. En este sentido, el organismo internacional ha destacado que esta significativa mejoría de su previsión de crecimiento para España en 2023 tiene en cuenta la mayor solidez demostrada por parte de los servicios y el turismo. El vicepresidente de la Confederación Española de Agencia de Viajes, José Manuel Lastra, ha explicado que en principio no están teniendo una grave afectación con los viajes a las zonas de Grecia afectadas por los incendios, ya que es un destino que no tiene mucha demanda por parte del turismo español en época estival. Estamos observando con atención y estamos monitorizando desde la Confederación a la hora de ver la evolución que tienen los incendios en determinadas zonas de Grecia. En principio, no estamos teniendo una grave afectación. Tengo que tener en cuenta también que es una zona de no excesiva demanda o especial demanda por parte del turista español en época de verano. Las agencias de viajes estamos muy sensibles y somos muy sensibles a la cuestión de los incendios, porque además tiene que ver directamente con el cambio climático. El cambio climático es un problema que, como bien todos sabemos, nos afecta a la sociedad en general y al turismo, a una industria tan potente como es el turismo, pues tiene una especial incidencia. Un momento ahora de conocer la actualidad de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad de la mano de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy terminamos la primera temporada de informativos en 101 Televisión Sevilla. Desde el pasado mes de octubre te hemos acompañado cada día a partir de las 8 y media de la tarde para contarte la actualidad de tu ciudad, de la capital de Andalucía. Hoy concluimos un curso apasionante, intenso y muy emotivo. El mundo de las cofradías ha vuelto a estar presente en la información local de la ciudad con noticias y acontecimientos que pasarán a la historia. Comenzamos el curso con las salidas extraordinarias de la Virgen de los Dolores del Cerro por el Centenario del Barrio, de la Virgen de las Mercedes y Gracia y Esperanza por el 25 aniversario de su coronación canónica, de la Virgen del Museo por el 250 aniversario de su hechura y por último cerramos el primer trimestre con la procesión del Señor Resucitado por el 50 aniversario fundacional de la hermandad. Meses después, la cuaresma se apoderó de la información local con el Viacrucis Extraordinario del Cachorro por el 50enario del Incendio de la Basílica y el Viacrucis del Consejo con la imagen del Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres. Con el mes de abril llegó una Semana Santa plena, sin lluvias y con el protagonismo de la reforma del Consejo. Vivimos nuevas estampas como la luz del día en la amargura, el cerro por la cuesta del Bacalao, el buen fin por el Arenal, la esperanza de Triana por la Plaza Nueva o el gran poder en el Baratillo. Como colofón a la Semana Santa, la capital de Andalucía celebró el Santo Entierro Grande con motivo del 775 aniversario de la reconquista de la ciudad por parte del Rey San Fernando. Misterios como la paz, la redención o la amargura se estrenaron en esta procesión regalando a la ciudad estampas para la historia de la ciudad. En música profesional se estrenaron nuevas marchas como Hasta Siempre Soberano, Amanecer, Volver, Al Compás del Barro o Alma. Además, el propio Santo Entierro Grande nos regaló nuevos acompañamientos musicales como la agrupación musical Virgen de los Reyes tras el misterio de San Gonzalo, recuperaciones como la agrupación de Araal tras Montesión o cambios efímeros que se alargarán en el tiempo como la banda de música de la Puebla del Río tras el Cachorro. Ya en el horizonte letífico, las hermandades de Gloria celebraron sus respectivas salidas procesionales mientras que San José Obrero presidió el Pregón de las Glorias que pronunció el periodista Mario Daza y por último Triana revalidó su devoción a Santa Ana con unos gozos interpretados por la banda de las Tres Caídas de Triana que puso el broche de oro al curso 2022-2023 y sin nada más que añadir, tengan la amabilidad de ser felices. Nos vemos en septiembre. Les dejamos ahora como cada día con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El día de nuestro último informativo local saltó la bomba informativa. El Real Betis piensa en Isco Alarcón para reforzar su ataque. Esta imagen de Isco hace menos de un año llegando a la capital hispalense para firmar por el Sevilla Fútbol Club podría cambiar radicalmente. Tanto que esta temporada podría llevar la camiseta de color verdiblanco. Manuel Pellegrini ha pedido expresamente el fichaje del malagueño y la entidad trabaja en estos momentos para llegar a un acuerdo con el media punta y satisfacer así la solicitud de su técnico. Veremos qué ocurre en las próximas horas pero la operación está avanzando. Otro jugador cuyo nombre está en ebullición en el mercado ahora mismo es el de Juanmi Jiménez que podría poner rumbo a Arabia concretamente al Al-Riyad de equipo recién ascendido que está muy interesado en el delantero de Coy. Y es que el ritmo en las oficinas del Benito Villamarín es absolutamente frenético. Ayer tras la presentación de Marroca, Héctor Bellerín y Ayuce Pérez tomaba la palabra Ramón Planes que analizaba así la situación actual del equipo además de pronunciarse sobre un nombre propio Giovanni Lo Celso y también sobre el sustituto de Sergio Canales. Tenemos mucho por delante yo creo que hemos hecho mucho estamos siendo un equipo muy activo en el mercado y estamos siguiendo nuestra hoja de ruta lógicamente a la salida de Sergio implica que tenemos que reemplazar esa posición ese perfil de jugador y bueno, lo vamos a hacer lo vamos a hacer con tranquilidad, con calma sin ningún tipo de prisa analizando bien lo que nos puede ofrecer el mercado y insisto que nuestra hoja de ruta no varía evidentemente el fútbol y el mercado es variable en el sentido de que siempre suceden cosas y te tienes que adaptar a él tenemos que estar atentos una buena dirección deportiva tiene que estar atenta a cualquier movimiento y a cualquier posibilidad eso se consigue con muy buenos jugadores incorporando nuevos jugadores Lo Celso es uno de ellos referente al sustituto de Sergio he dicho que es una posición muy importante es clave, evidentemente estamos hablando de jugadores de un nivel muy alto y también en el perfil de juego y estilo del Betis esa posición es también fundamental el Betis es un equipo que propone Manuel, el entrenador Pellegrini es un entrenador que tiene un estilo muy definido de juego donde es muy protagonista con el balón y la salida de Sergio pues nos abre una situación donde debemos de cubrirla creo que como hemos demostrado ahora con y me gustaría darle valor a lo que hemos traído con Marc con Héctor y con Ayose Ayose era un jugador que estaba libre y un jugador con una experiencia importante en la Premier League y con un rendimiento en estos meses muy bueno aquí y ha tenido otras ofertas nosotros hemos estado intentando convencer a los subbolistas de que este proyecto era un muy buen proyecto entonces esas son nuestras armas y esas son las armas que vamos a utilizar para ver las oportunidades de mercado que haya sea ahora de forma inmediata o sea pues como dices tú con los nombres importantes que han salido quizá con un poquito más de paciencia no descarto ninguna de las de ambas circunstancias todo esto va condicionado a la economía evidentemente y ahí tanto el presidente vético angelaro como el vicepresidente José Miguel López Catalán tienen muy claro que el futuro verde y blanco pasa por una ampliación de capital la cual van a someter a votación de los accionistas en una junta general extraordinaria propuesta para el próximo 25 de agosto hemos convocado una junta general de accionistas porque en definitiva el consejo de administración entendía que era necesaria esta ampliación de capital pero en definitiva son los accionistas que son los dueños del club que tienen que decidir si se acomete o no la ampliación de capital yo creo que no hay que demonizar una ampliación de capital desde un punto de vista de la entidad es dinero fresco es dinero digamos que no exige ningún tipo de retorno por tanto desde el punto de vista de Betis y de los béticos es lo mejor en el Sevilla el problema es precisamente la falta de actividad en el mercado Víctor Horta sigue trabajando de estajo para agilizar una plantilla masificada la cual incomoda y dificulta el trabajo a José Luis Mendilibar y por consecuencia también impide que lleguen los refuerzos pretendidos la operación salida sigue atascada en el Sevilla Fútbol Club Víctor Horta asumió el mando tras la marcha de Monchi con una plantilla extensa y con el regreso de muchos jugadores cedidos que había que acometer tras el paso de las semanas y llegando al final de julio el Sevilla solo ha cerrado la salida de José Ángel Carmona al Getafe y la de Luis Micruz al Tenerife operaciones esperadas y que generaran plusvalías importantes como la venta de bono o de algún otro peso pesado siguen estancadas por lo que Víctor Horta continúa trabajando para agilizar una plantilla que Mendilibar necesita reducir por magnitud y de cara a hacer nuevas incorporaciones y nos despedimos de ustedes como decíamos en este informativo de deportes local este informativo desde Sevilla y para Sevilla con nuestros equipos pero seguirán informados en la edición regional de Andalucía y por supuesto en las redes sociales de 101 Televisión Sevilla recuerden nos volvemos a ver aquí en el tiempo de deportes en septiembre Este jueves será un día con nubes desde la madrugada hasta el mediodía aunque estas nubes se evolucionarán y tenderán a desaparecer a partir de las 12 de la mañana Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 34 grados en Sevilla y los valores mínimos rondarán los 18 Predominarán vientos flojos del sudoeste Hoy no solo despedimos el espacio informativo de 101 TV Sevilla despedimos la primera temporada de esta la televisión de Sevilla Hace meses comenzamos esta aventura repletos de ilusión con ideas nuevas mucho esfuerzo y muchas ganas de compartirlo todo contigo Hoy queremos daros las gracias a ti que estás al otro lado de la pantalla por acompañarnos en este camino que nos ha dejado momentos muy especiales pero esto no ha hecho nada más que empezar en septiembre volvemos para disfrutar de cada paso que nos regala esta bendita ciudad para contarte todo lo que ocurre en Sevilla día a día pero antes volvemos a pasearnos por Triana para despedirnos con uno de los momentos más especiales esperados y emocionantes que cada año nos regala la vela de Santiago y Santa Ana los gozos las nanas de nuestra señora Santa Ana ayer tuvimos la oportunidad de estar en las cubiertas de la parroquia y vivir este momento y de esta forma nos despedimos gracias Sevilla ¡Gracias! ¡Gracias!